conecta con matemáticas se pueden crear fractales con funciones trigonométricas vamos a ver eso para lo cual aprende a graficar funciones trigonométricas con su texto de matemática de segundo de bachillerato general unificado las páginas 170 hasta las 181 te vamos a ver nuestro texto de matemática de cerremos esto aquí está dice que nuestro texto de matemática de segundo de bachillerato vamos a ver si es este a ver de segundo bachillerato la página 170 hasta las 181 vamos a ver las páginas 170 bien entonces aquí está desde la página 170 que te recomienda el texto mira la página 170 detén el vídeo en tal caso para que puedas leerlo no te lo dejo copiado en word porque me he dado cuenta y me han dicho que se ve un poco borroso entonces te lo voy a dejar aquí para que tú vayas viendo si te voy a dejar el tamaño de la hoja aquí ya que también a la página 170 déjame la va a ser un poquito más grande para que lo puedas ver luego dice que a ver vamos a ir de la página 170 hasta las 181 es decir 11 hojas no desde aquí está continúa mira esto lo puedes encontrar en la está en la página 72 pero en la página 72 aparece la página 171 están las funciones coseno el gráfico y las características como el gráfico de la función coseno mira está aquí la que es la amplitud ya vamos a hacer unos ejercicios el periodo la frecuencia el desplazamiento vertical el desfase mira ejercicios resueltos aquí mira mira que con estas gráficas también se pueden hacer entonces fractales te das cuenta que son unas gráficas perfectas el dominio como se saca el dominio de una función que ya hemos hecho ejercicios de eso también 173 bueno esta página pues no lo mires porque está solamente de un taller 174 aquí comienza toda la teoría funciones tangente y cotangente míralas así que ahora funcionen graficadas de esta manera en la página 176 la página 177 función cotangente aparece aquí el dominio de la cotangente en la 177 aquí hay un taller práctico que bueno más adelante se lo vamos a resolver trabajo colaborativo tampoco no tienes que saber y 180 funciones secante y cosecante mira aquí está ya mira las funciones como van quedando cada función tiene su figura no función cosecante hasta la página 181 te dice entonces deten el vídeo ándalo leyendo despacio y ya página 181 listo entonces aquí está ejercicios aplicaciones estamos bien entonces ya lo revisamos continuamos reserva los ejercicios a y c de la página 174 y los ejercicios a y c de la página 178 ambos en hojas adicionales para adjuntar en tu caja portafolio te vamos a resolver listo no son difícil vamos a darnos un poco ayuda de la tecnología para poder hacerlo pronto no entonces ahí se ve la página 174 y ahí se de la página 178 vamos a ver la página 174 por acá estaba hay 175 acá está 174 el a y el c ya son los de aquí son los que tenemos que hacer que vamos a analizarlos como los podemos hacer mira qué es lo que te dice aquí te dice te dice aquí que encuentre vamos a leerlos completa completa la tabla que se presenta en cada ejercicio luego traza ya completemos esta tabla luego traza la gráfica de la función seno que se define para el efecto o sea esta gráfica esta función que está aquí obtén algunos valores de la función entonces que nos pide que encontremos la amplitud que encontremos el periodo que encontremos la frecuencia el recorrido y la función que le veamos la función es par o impar te vamos a ver lo primero vamos primero a graficar esta función existen dos formas tú lo puedes graficar de manera normal digamos de alguna manera sin uso de la tecnología y lo puedes este y poniéndole valores al a cada a cada parte de equis no equivale tanto entonces el seno así como hemos hecho en anteriores ejercicios pero también te quiero mostrar una herramienta muy práctica que se llama geogebra que la puedes instalar en tu celular o en tu computador entonces mira tú lo único que tienes que hacer en esta aplicación es poner la función entonces mira f de x igual seno de 2x esto lo escribí yo yo escribí esto y pongo enter el momento que yo pongo enter se me dibuja la función entonces mira cómo va a quedar esa función es continua no es cierto tiene un rango de que siempre está igual entonces vamos a ver todos los datos vamos a analizar en respecto a esta gráfica esta función ya te repito tú también lo puedes hacer pero tendrías que hacer una tabla de valores y quizá nos vamos a demorar un poco más y ya en otro en otro proyecto hemos enseñado a graficar funciones entonces solamente si no lo recuerdas te bajas el proyecto y lo revisas lo vamos a revisar con esta con esta gráfica que tenemos aquí bien entonces mira aquí tenemos en la gráfica vamos a analizar un poquito lo que nos dice el texto mira aquí nos está hablando acerca de la amplitud la amplitud lo representa con la letra a y dos líneas laterales dice con a que sea diferente de 0 o sea no podemos trabajar con una amplitud 0 porque entonces no sería la figura la amplitud tiene que ser diferente de 0 este símbolo que ves aquí significa diferente es el promedio entre los valores máximo y mínimos de la función ejemplo entonces mira aquí dice 3y igual 3cos o sea cosenos 2x más 1 en este caso mira de este ejemplo la amplitud es 3 desde donde saca este 3 este 3 es el número que acompaña a la función trigonométrica se hace seno o se hace coseno si a es mayor que 1 o si a es menor a menos 1 la función sufre un proceso de dilatación si es menos 1 si a es menor a menos 1 y menor a 1 la función se contrae entonces ya con este con esta teoría acá mira en esta parte acá hay otro ejemplo entonces grafiquemos la función es uno similar al que estamos haciendo y dice aquí amplitud mira como encuentra aquí la amplitud igual dice la pone entre dos líneas barras laterales dice igual menos 3 ¿qué significa en esas barras laterales? es el valor absoluto y mira ese menos 3 es este número que está acompañando a la función trigonométrica aquí dice menos 3 seno entonces igual 3 entonces la amplitud de esa manera se determina es lo mismo que vamos a hacer acá entonces ya analizando esto ya nos podemos dar cuenta entonces que la amplitud en este caso es el número que acompañaría a la función trigonométrica como en este caso no vemos ningún número al lado podemos presumir que es un 1 cuando tú no ves un número al lado es el 1 siempre entonces cualquiera de cuentos que haría la amplitud sería 1 ahora vamos a comprobarlo en el gráfico si se ve o no se ve entonces mira cuál es la amplitud de esta función mira si tú ves si te das cuenta aquí lo podemos notar 1 mira y acá también menos 1 pero como estamos hablando que es un valor absoluto es decir es un valor que no tiene signo ni positivo ni negativo entonces se puede decir que es simplemente 1 así aquí sea positivo y aquí sea menos 1 pero la distancia que hay aquí siempre va a ser 1 o 1 hacia arriba o 1 hacia abajo ¿listo? bien vamos a ver entonces ahora a ver lo que es el periodo mira aquí también está en el texto dice periodo t establece cuando se requiere del dominio para que la función describa un ciclo completo es decir porque tú ves que la función tiene ciclos repetitivos pero esos ciclos repetitivos es de un ciclo completo que se repite ¿cuál es la fórmula? dice 2pi sobre v entonces vamos a ver cómo sería que quedará quedaría aquí entonces aquí tengo la fórmula mira periodo igual 2pi sobre v ¿cómo vamos a comparar esta fórmula que tenemos aquí? la vamos a comparar mira esta fórmula de seno de 2x con esta entonces ya sabemos que la amplitud es el número que acompaña al seno en este caso nos resultó ser el 1 ¿no? luego dice seno y dice que v se va a llamar mira que se va a llamar v a la valor que acompaña a la x en este caso que valor acompaña a la x sería el número 2 por lo tanto esta v de aquí va a valer 2 ¿listo? entonces vamos simplemente aquí tengo la fórmula mira aquí te la dibujé vamos simplemente a reemplazar es algo muy facilito de reemplazar ponemos t igual sería 2pi o podemos poner 3,14 ¿no? porque eso es lo que vale pi aunque bueno es con unos decimales más pero bueno para fines prácticos vamos a hacerlo de esta manera y esto va a ser sobre v que vale 2 como tengo aquí un proceso tengo aquí un proceso de división yo puedo simplemente a ver perdón me torció esa línea bueno como tengo aquí un proceso de división yo puedo simplemente cancelar puedo anular si tengo números similares o que son divisibles este 2 lo puedo cancelar y este 2 también porque es una división y me quedaría ¿cuánto? pi ¿no? o 3,14 ahora ¿qué representa ese número? es el mira vamos de nuevo acá el texto para que te quede clarito es muy importante que esto lo dejemos bien claro esos números dice que representa la función cuando la función describe un ciclo completo entonces analizando el gráfico es necesario que hagas el gráfico si lo puedes hacer dibujando las funciones o con el programa GeoGebra que te estoy recomendando pues perfecto recuerda que si existe tecnología úsala ¿sí? es lo que yo siempre digo si hay un avión ¿para qué me voy a ir a pie? ¿no? yo utilizo la tecnología para mi beneficio entonces mira ¿cómo quedaría? dice que un ciclo con ciclo completo entonces mira si te das cuenta aquí sube y aquí baja ¿ya? y luego aquí vuelve se repite lo mismo ¿no? este es otro ciclo mira sube y baja que hay otro ciclo voy a cambiarlo de color acá hay otro ¿no? sube baja y sube ese es otro ciclo aquí sube baja y sube y así se repite infinitas veces igual en el otro caso ¿no? baja sube baja sube así entonces si tú te das cuenta el ciclo ¿en dónde corta? mira corta aquí ¿ya? aquí corta entonces si se cumple ¿no? porque más o menos es 3,14 es 3,1 ¿no? porque acá es 4 mira y aquí sería 3,5 está bien entonces si tiene el sentido de que el periodo quedaría 3,14 bien ahora vamos entonces con la frecuencia vamos a ver qué dice el texto que es la frecuencia y se relaciona con las veces que se repite el ciclo ojo con esto está determinada por el valor de v el valor de v es el valor de la frecuencia por ejemplo mira te dan este ejemplo aquí en el texto dice y igual 3 coseno de 2x más 1 como v es 2 acuérdate que v era el número que acompaña a la variable x el ciclo se repite dos veces en nuestro caso estamos haciendo el ejercicio aquí sería v sería 2 igualmente entonces el ciclo se repetiría dos veces entonces vamos a analizar en el gráfico dos veces vamos a analizar recuerde que el periodo de este ciclo en este ejercicio el periodo va hasta 3,14 ¿no? ya hemos visto pero ¿cuántas veces se repite el ciclo? mira este es un ciclo y este es otro ciclo entonces mira aquí podemos verlo clarito en el gráfico que se está repitiendo dos veces por esa razón la frecuencia vendría a ser 2 ahora me dice recorrido de f de x recuerde que cuando tenemos funciones podemos sacar dos valores podemos sacar el valor del dominio y podemos sacar el valor del recorrido entonces vamos a analizar el recorrido de esta función en este caso viene demarcado por el eje de la y ¿cuánto me daría este recorrido? mira vamos a ver topa aquí y topa aquí mira toca o sea incluye al menos uno e incluye al uno los incluye entonces ya habíamos visto en una en una clase anterior porque cuando incluye al número entonces se hacía con unos corchetes ¿no? porque los está incluyendo a ver bueno también podríamos hacerlo con paréntesis entonces quedaría menos uno coma uno ese sería entonces el recorrido porque está incluyendo es un recorrido cerrado ¿no? entonces sería recorrido recorrido sería menos uno y uno ahora lo último que viene siendo es decir que miremos si la función es par o impar existe una fórmula pero es una fórmula un poquito larga entonces vamos a hacer tratar de hacer las cosas lo más prácticas posibles para no demorar mucho en esto y poder comprender y que nos quede algo de lo que vemos cuando para saber si una función es par o impar podemos trazar una línea primero vamos a ver si es par en el eje a ver déjame limpiar un poquito esta este gráfico para que lo podamos ver bien entonces cuando queremos aquí quedamos que el recorrido quedó menos menos uno uno para poder trabajar ponerlo correcto es con un corchete pero mi teclado no me permite hacer un corchete entonces no entonces le puedes hacer un corchete yo le voy a hacer un paréntesis pero incluye los números ¿por qué? porque está en el punto extremo si estuviese más abajito entonces no los incluiría pero si los incluye ya listo entonces vamos a analizar la función par o impar para ver si es par tú pones una línea en el eje vertical y miras si si hay espejo o sea si se ve el otro lado igual que el otro lado entonces mira vamos a analizar por ejemplo aquí mira las trazamos la línea desde el eje de cero ¿no? en el eje vertical entonces mira esta línea va hacia arriba si la función fuera par la otra línea del eje de las negativas iría también para arriba así sería ¿ya? pero no está así ¿sí? está hacia abajo por lo tanto ya sé que no es par como no es par pues tiene que ser impar y no tendría yo que más pensarlo dos veces porque solo hay dos opciones ¿no? o es par o es impar también existe la posibilidad de que tú le pongas a manera de un espejito el famoso espejito que puedes poner aquí ¿ya? para comprobar si es impar entonces tú pones un espejito así inclinado una línea recta inclinada y miras si están iguales como cuando pones un espejo ¿no? esta mira están iguales esta va hacia arriba esta va hacia abajo esta sube esta baja entonces si están en función de espejo ¿no? en función contraria viceversa entonces se puede determinar que es una función impar entonces el otro ejercicio que también te dan para que resuelvas que está dentro de la de aquí a ver te piden aquí que hagas el ejercicio A que ya lo hemos hecho y te piden que hagas el ejercicio C bien entonces continuamos con el siguiente ejemplo ¿no? el ejemplo el ejercicio C dice 2 seno de X más Pi vamos entonces a nuestro programa que te dije que se llama GeoGebra y aquí escribes mira escribes la función pones 2 seno abres paréntesis X más Pi pones Enter y automáticamente ya te va a salir si tú quieres aumentarlo mira aquí hay una lupa de aumentar puedes verlo más grande y si quieres disminuirlo hay una lupa para disminuir ¿sí? listo o con el mouse también puedes acercarlo o disminuirlo bien entonces vamos a analizar lo que nos pide dice que nos pide aquí amplitud periodo desfase frecuencia recorrido de F de X y función par o impar vamos entonces con amplitud recuerda que habíamos dicho que la amplitud es el valor que está junto a la función trigonométrica en este caso es 2 listo luego dice periodo recuerda que ya habíamos visto la fórmula del periodo y habíamos dicho que el periodo era igual a 2pi sobre b ahora mira esta función trigonométrica está distinta a la anterior porque tiene más valores entonces mira este primer valor vamos a decir que va a ser igual a la variable a este segundo valor que tú vas a ver aquí que sería la b la x perdón va a ser igual a la variable b y nuestro tercer valor vamos a cada valor le vamos a asignar un nombre de una variable y el tercer valor va a ser igual a la variable c entonces con esto con esta premisa ya podemos trabajar de una mejor manera entonces mira que lo que te dice la fórmula del periodo dice que el periodo es igual a 2pi sobre b como 2 bueno es una constante pi es 3,14 sobre b b cuánto vale vamos a ver b es el valor que está junto a la x el número que está junto a la x en este caso sería 1 ¿ya? ¿por qué? porque cuando no ves el número es como que ahí estuviese un 1 entonces quedaría periodo igual 2pi sobre 1 vamos a reemplazar esa vez sobre 1 y como cualquier número dividido para 1 pues es igual al mismo número esto se elimina y por esa razón nos da 2pi ahora acá tenemos otra una fórmula nueva digámoslo así dice desfase vamos a ir al texto tú sabes que el texto te da ejemplos y aquí está mira desfase ¿cuál es la fórmula del desfase? ¿y qué es el desfase? sobre todo dice desfase es igual a menos c sobre b es el desplazamiento horizontal de menos c sobre b unidades a la derecha o a la izquierda según si c es negativo o positivo pues vamos a ver qué es lo que nos quiere decir bueno ya sabemos que la fórmula es menos c sobre b por eso te dije que es importante ponerle nombre a cada una de estos datos menos c sobre b esto es la desfase vamos a ponerlo con la letra d desfase menos c ¿cuánto es menos c? recuerda que dijimos que estará a, b y c menos c es pi ¿no? entonces vamos a poner pi bueno aquí tú ya lo haces bonito porque aquí es un poco difícil en este en el computador es un poquito difícil dibujar pi sobre b y b vale 1 ¿ya? porque cogemos a c como una variable porque tú sabes que pi es 3,14 entonces podemos decir 3,14 o podemos decir pi no pasa nada tú sabes te vuelvo y te repito el 1 no divide para nada al número numerador entonces queda menos pi menos pi ¿por qué? porque la fórmula es menos c sobre b ¿por qué menos? porque así está la fórmula ¿no? menos c sobre b aquí no importa el signo que este sea más o que sea menos pero lo que importa es acá ¿no? bien si en el caso que fuere menos aquí la función menos pi entonces ya tú harías ley de signo ¿no? te haría menos menos pi y un paréntesis y menos acá porque el valor de pi es negativo en este caso como es positivo más por menos igual da menos muy bien la frecuencia recuerde que ya habíamos visto que era la frecuencia habíamos dicho que frecuencia era el número v ¿no? era el número que acompañaba a la variable que ocupaba el lugar de v en este caso es 1 el recorrido de f de x habíamos dicho que el recorrido se calcula de acuerdo al eje de las y entonces mira ¿dónde está llegando? mira está llegando a 2 y a menos 2 esos son los el rango del recorrido mira todo el recorrido que la función hace es en este espacio en 2 y menos 2 entonces ¿cómo quedaría aquí? le hacemos paréntesis estas corchetes ¿por qué corchetes? porque está tocando al número o sea incluye es cerrado porque lo está incluyendo y vamos a ver si la función es par o impar si ya vemos que no es par obviamente es impar ¿no? entonces recuerda para ver esto poníamos una línea aquí mirábamos si los dos gráficos estaban iguales vamos a ver este está subiendo y este está bajando entonces no son iguales para ser iguales debería también acá subir entonces ya sabemos que como no es par viene siendo impar entonces ahí ya tienes el ejercicio se resuelve bien vamos entonces a la página ahora mira el taller que tienes que hacer es de la página 174 literal A y C y desde la página 178 el A y C igualmente entonces mira esta es la página 178 y vamos a hacer el A mira el A es exactamente igual que lo anterior pero va a trabajar con la función tangente entonces quiero que miremos un poquito hay un pequeño cambio aquí en una fórmula función tangente está en la página 176 funciones tangente y cotangente entonces aquí hay una pequeña fórmula que no habíamos topado antes dice x igual pi sobre 2 más k por pi entonces esta fórmula solamente es para encontrar el dominio ya porque recuerda que en el anterior no trabajábamos de esta manera simplemente veíamos el gráfico y ya encontrábamos pero aquí igual vamos a ver el gráfico pero vamos a trabajar con esta pequeña fórmula para ayudarte a hacer el gráfico recuerda que puedes ir a esta herramienta geogebra si tienes computador la puedes hacer en línea no tienes necesidad de instalarla si tienes tu celular también o lo puedes instalar como tú quieras y aquí vas a escribir la función a ver la primera función que está aquí es vamos a verla mira dice tangente de 2x yo pongo aquí escribo voy a poner nuevo porque estaba haciendo la anterior entonces voy a borrar todo voy a guardar y aquí voy a poner tangente de 2x pongo enter y mira ya me aparece automáticamente me aparece si la quiero hacer más acercar con estas lupas y si la quiero alejar pues mira ahí está aquí está en negro está el eje x y el eje y cada una de estas líneas verticales que ves en negro se llaman asíntotas ¿ya? y cuál es la función las que están en color anaranjado entonces la función tangente ahora mira te pide exactamente lo mismo que nosotros ¿no? dominio periodo frecuencia recorrido y función par o impar mira aquí ya te estoy dejando la fórmula para que puedas copiarlo detiene el video para que puedas tener el cuadrito y puedas tener la respuesta ¿sí? para no hacerte tan largo y tan cansado este video igual este es el A ¿no? vamos a ver a observar el ejercicio C sería entonces el C es este mira ¿cuál es la función? tangente de X más 2 me voy a mi programa borro lo que tengo aquí borrar dice aquí borrar y pongo tangente de X abro paréntesis tangente abro paréntesis de X más 2 ya mira ahí ya me apareció la función ya entonces de esta manera ya tengo ya resuelto el mismo caso que lo anterior la misma explicación déjame te lo indico aquí está mira y esta sería la respuesta que te sale el dominio el periodo la frecuencia el recorrido y la función par o impar entonces cualquier duda que tú tengas cualquier cosa que no entiendas recuerda me puedes escribir si no te respondo en el mismo momento lo hago después o al otro día pero por lo general si le respondo en el mismo tiempo que puedo lo hago no te respondo no te respondo no te respondo Gracias.